La odisea por adoptar un chico en la Argentina alimenta el mercado negro. Y se ha dado un caso que ya está siendo investigado en el Chaco, precisamente de venta de bebés recién nacidos, donde hay involucrada una pareja y un abogado. A través de denuncias, advierte una persona en la localidad de Colonia Benítez, que de acuerdo a comentarios de vecinos, había tenido dos hijos que no estaban con ella. Se hacen investigaciones. Presumiblemente los dos casos fueron detectados. Uno en poder de un matrimonio inscrito a nombre de la madre biológica, pero ya en manos de un matrimonio por el que por este bebé se habría abonado una suma determinada de dinero. La justicia chaqueña investiga dos casos por presunta venta o entrega de bebés por parte de dos parejas imputadas y detenidas por el delito de supresión y alteración del estado civil de una menor. Y otro niño ya mayor, que está ante un caso más complejo, porque el niño fue inscrito como, habría sido inscrito como hijo natural de su madre adoptiva en realidad. Y para llegar a esto tuvieron que falsear, lógicamente, algunos certificados, particularmente de profesionales del arte de curar, diciendo que asistieron a un parto inexistente. Ahora volverá a declarar la madre biológica de una de las menas. Pero la justicia tiene en la mira al médico, que habría firmado el acta de nacimiento de la menor de un año y 45 días, que luego fue anotada con los apellidos de los supuestos padres adoptantes. Habría, sí, profesionales, por eso digo profesionales de la salud, y en los registros de civil se va a investigar, en principio no, porque, bueno, llegan los certificados y con las firmas de profesionales se tiene que emitir la partida de nacimiento. Las dos causas derivadas del hallazgo de las menores dejaron al desnudo una maniobra que incluía la adulteración de documentos públicos y la anotación de las nenas como hijas propias. Hasta el momento hay cinco personas detenidas. ¿Por qué lo venden? ¿Son hijos de la prostitución o simplemente por problemas económicos? No podría decirles, sí, el hecho que ocurrió. No podría decirles la razón de la madre para llegar a esto. Las personas detenidas son los compradores y la madre biológica. Sí, sí, sí.